Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1. Hoy os traigo un vídeo con las mejores aplicaciones metrolégicas para tu dispositivo Android. ¡Comenzamos! La primera aplicación se llama AkuWeather y es una aplicación anglosajona. Y ahora os diré el por qué. No es que esté mal traducida, la verdad es que la traducción puede pasar por una traducción buena. ¿Qué nos encontramos de primeras? Si le damos a este botoncito de aquí, lo que hará es localizarnos, decirnos dónde estamos y decirnos el tiempo que hace y va a hacer en esta localización. En este caso, me detecta que estoy en las rozas, en mi domicilio. Bueno, aquí nos pone lo típico, el inicio ultravioleta, la humedad, visibilidad. Visibilidades desde el punto en el que estás hasta el punto máximo en el que tu vista, estando bien, la mía no sé, podría alcanzar a divisar algo. Punto de rocío, la presión, la dirección del viento, como veis, no sopla absolutamente nada, porque la velocidad es de 3 km por hora, que no llega ni a intento de brisa. Y bueno, una previsión futura. Después, aquí en las ubicaciones tenemos las diferentes ubicaciones que vamos a ir acumulando. Ahora es ahora. Después, si le damos aquí a MinuteCast, nos aparecen las precipitaciones que habrá en las próximas dos horas. Que en este caso es nada. Hace mucho que no llueve por aquí. Después tenemos la previsión por hora, la previsión diaria, ¿vale? Y la previsión, en este caso, con mapas, ¿vale? Si le damos aquí, en este caso, a esta localización, a los mapas, vamos a ver dónde está localizada la localidad. Y si le damos al Play, nos saldría la nubosidad en este caso. No va a haber mucho cambio, la verdad, porque en nubosidad no hay nada, absolutamente nada. Pero bueno, si hubieran nubes y demás, aquí nos mostraría en una animación, ¿cuál sería? Creo que es entre 3 y 5 horas lo que es la animación de las nubes ya pasadas, no las actuales, obviamente. ¿Por qué digo que es anglosajona? Porque en cuanto a los vídeos y en cuanto a las noticias, son todas de fuera de España. Tenemos cosas de Latinoamérica, tenemos cosas de Latinoamérica, más bien poquito. Tenemos cosas de Asia, tenemos vídeos y noticias sobre todo de países anglosajones. Y bueno, es una aplicación que le ha traído casi, casi, podríamos decir, un poquito como relleno. Pero que tiene cosas buenas, como por ejemplo, lo que nos aparece aquí, que es una especie de radar, que os he comentado que es para las precipitaciones. Y que nos pone aquí en la barra de notificaciones, como podéis ver, una especie de widget con el tiempo que hace actualmente. Y también nos lo marca, si veis arriba a la izquierda, la temperatura actual. Esto, bueno, es una cosita que normalmente no suelen incorporar muchas aplicaciones de ese tipo y creo que es algo para tener en cuenta. Vamos con la segunda aplicación. El tiempo, 14 días. Es una aplicación con un nombre tremendamente largo. Lo primero que nos encontramos es esto, bueno, lo primero no, cuando inicies la aplicación, pues nos dirá si queremos poner una localización, si queremos que nos localice vía localización GPS, ¿vale? Poniendo o encendiendo, como veis aquí, la ubicación, ¿vale? En este caso yo la tengo activada. Gracias a que este dispositivo la batería aguanta bastante bien. Bueno, como tenemos aquí otra vez las rozas, podemos ponerla como una localización recurrente o algo que queremos tener muy a mano. Entonces le daríamos al corazoncito. Podemos, si queremos, y esto es una novedad que a mí me parece bastante chula, compartir nuestra... En este caso podríamos decir que tortura, pues por Instagram, mensaje directo, por WhatsApp, Telegram, por cualquier aplicación. Lo bueno que tiene Android es esto, es la interacción. Si le damos aquí nos aparecerían los diferentes lugares como favoritos. En este caso solo tengo uno que es el que acabo de marcar ahora. De hecho, si lo desmarco desaparecería. Vale. Ah, bueno, claro. Aquí nos pone el favorito ya. Ah, vale, vale. Una son las localizaciones recientes y otra son los favoritos. Vale. Cositas. Nos vamos a ir a mapas, nos vamos a ir a lluvia y nos vamos a ir aquí a España. Vale. Y le vamos a dar al play. Y nos va a decir las lluvias que va a haber en las próximas fechas, días y demás. Como veis, lluvia en España más bien va a haber poco o nada. Y bueno, es una cosa curiosa. También podemos verlo por Europa, las Islas Canarias, viento, temperatura, nubosidad, lluvia y presión. Vale. También podemos ver los satélites. Esto a mí me parece súper chulo. Mirad qué cosa más guay. España. Esto ya os digo, a la gente que no le gusta la meteorología lo verá y dirá, pues... Vale, perfecto. Pero a mí me parece una cosa muy guay. O sea, siempre me han gustado de la meteorología y el tema de los mapas. Vale. Realmente como cosas así reseñables, tampoco podemos decir que hay algo que digamos, wow, esto es súper diferente. Pero vamos a venirnos aquí. Vale. Y como veis, nos pone exactamente la hora a la que se va a poner el sol. O sea, exactamente esa hora es justo cuando ya el último rayo... Vosotros me entendéis, ¿no? Y también nos pone la hora a la que amanece. Vale. La hora en la que se puede ver la temperatura de esa franja. La velocidad del viento y hacia dónde va a soplar. Por ejemplo, a las 15 horas, 36 grados y viento hacia el norte o del norte a 12 kilómetros por hora. ¿Vale? Es una aplicación muy sencilla, muy minimalista y que creo que es una de las más completitas que... O de las que más van al grano que puede haber en la tienda de Workplay. Y ahora vamos a pasar a una aplicación que ya os he presentado anteriormente y creo que va a ser algo más bien flash. El tiempo.es. Es una aplicación... Toma ahí, publicidad gratuita. Es una aplicación que yo vengo utilizando desde siempre. ¿Vale? Y que os presenté anteriormente en el recopilatorio de las mejores aplicaciones. Y que bueno, entonces supongo que si habéis visto ese vídeo ya conocéis la aplicación. Pero bueno, nada así reseñable más allá de que las cifras, los avisos oficiales, por ejemplo, son de la EMET. Son de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Vale? Por ejemplo, nos podemos ir aquí y ver a qué se debe esa alerta naranja. Si es amarilla, naranja o roja. El tema de las costas, los mapas y... Y bueno, realmente algo que ya os he comentado en vídeos anteriores. Y que por lo tanto nos hacen irnos hacia la última aplicación. Yahoo! Tiempo. Es quizás la más estética porque lo que nos hace es nos presenta fotografías de Flickr. Y bueno, como veis aquí, si os fijáis bien, está como si de verdad hiciese mucho calor en la pantalla. ¿Vale? Veis como van subiendo las ondas estas de calor. Queda bastante curioso. Si hacemos un swipe hacia arriba, vamos a ver aquí un dial en el que podemos ver la temperatura, la hora y si ya será de día o de noche. Como veis vamos a morir de calor y podemos verlo a 5 o a 10 días. Joder, va a haber días en los que va a hacer un calor absolutamente brutal. Pero claro, muchos diréis, yo vivo en no sé dónde y aquí hace 40 y tantos grados casi siempre. Pues os compadezco. Bueno, y realmente, más allá de los detalles en cuanto a la sensación térmica, humedad, visibilidad y el índice ultravioleta, que es altísimo. ¿Vale? El índice ultravioleta va del 1 al 10. En este caso tenemos 8 y probablemente lleguemos al 9. Poco más os puedo decir de esta aplicación que es de Yahoo. Aquí tenéis unas aplicaciones que ellos nos recomiendan descargar. Editar las ubicaciones, en este caso tenemos la ubicación actual. Y bueno, la configuración es una configuración muy parca en opciones, unidades Fahrenheit o Celsius. Límite de datos móviles, la notificación diaria, notificaciones actuales o las animaciones sobre el tiempo. Porque ahora lo que os quiero comentar es esto. Un segundo y os lo enseño. Y son los widgets. El del tiempo.es, que es la aplicación que yo uso normalmente, no lo voy a poner porque tampoco es algo así muy estético. ¿Qué tenemos que hacer para poner uno de estos widgets? Por ejemplo, si queremos ponerlo aquí, lo único que tendríamos que hacer es, pinchamos, lo movemos hacia el escritorio. Este escritorio en concreto y lo dejamos. Pero, ¿qué podemos hacer si no lo tenemos puesto? O sea, ¿cómo lo invocamos? Mantenemos pulsada la pantalla, le damos a Widgets y accedemos a, en este caso, a QWeather. ¿Veis cómo tenemos diferentes tipos de widgets? Pulsaríamos, le daríamos ahí y automáticamente le daríamos a crear. Depende del teléfono móvil, la opción de ponerlo puede ser un tanto diferente. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis en la caja de comentarios y yo os la respondo sin problemas. ¿Vale, chicos? ¿Veis? Y así de sencillo sería poner uno de los widgets. Yo recomiendo poner, en este caso, por ejemplo, el de AQWeather. Es uno de los que más me gustan porque muestran mucha información, pero sin realmente ser tan cargadas como otras. Pero bueno, si queréis acceder a la aplicación, solo tenéis que tocar el widget. Y automáticamente os abre la aplicación del tiempo de 14 días, que es, por ejemplo, esta. Así que si te ha gustado el vídeo, no te olvides, no te olvides, es muy importante darle al like. Suscríbete si todavía no lo habéis hecho. Compartid este vídeo con vuestros amigos o con algún familiar que necesite alguna aplicación del tiempo. Yo os veo en el próximo vídeo, porque soy Kitagafas, esto es Android 5x1 y prometo hacerlo.